Hola, bienvenida, bienvenido a ECODEBATE. Este programa donde queremos encontrar juntos este camino nuevo hacia lo que se llama un desarrollo sustentable, en donde podamos avanzar los seres humanos en la satisfacción de lo que son nuestras necesidades básicas hoy, pero sin poner en riesgo que los que vienen después de nosotros también puedan satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, lo que tenemos ahorita con la contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México, hemos agotado la capacidad de la atmósfera, fíjate, ya llenamos nuestra atmósfera de contaminantes, ya no se puede limpiar por sí misma causando problemas de salud muy importantes. Esto no es sustentable, no puede seguir así, tenemos que cambiar, en muchas cosas tenemos que cambiar. Una de ellas, por ejemplo, es qué vamos a hacer con nuestros desechos, con la parte orgánica que estamos produciendo los seres humanos, en nuestra agricultura, con la ganadería, etc. ¿Cómo vamos a manejar esto que llamamos la basura orgánica en una forma que sea sustentable? Por ejemplo, se puede producir energía a través de la fermentación de las heces fecales, del estiércol, a través de bacterias que la van a descomponer y van a generar un gas que se llama metano, que es un gas que puede quemarse para producir vapor y mover unas turbinas para generar energía eléctrica. Pero hay iniciativas bien interesantes de la sociedad civil, de grupos a veces pequeños que están buscando alternativas a esto que te estoy platicando ahorita. Y te voy a presentar uno que es un ejemplo exitoso, que me da muchísimo orgullo que sea de chavos mexicanos que están pensando, más allá de lo que es simplemente hacer dinero, sino hacer una contribución importante a la naturaleza, al desarrollo del ser humano en una forma equilibrada, en armonía con la naturaleza. Vamos a hablar de una tecnología que se llama la biobolsa. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, pues vamos a hablar con Shunashi Cruz, que junto con otros amigos y amigas ha desarrollado este concepto en una forma exitosa y que está llamando la atención ya del mundo de empresas multinacionales, de agencias internacionales, que ha traspasado las fronteras de México, pero que es poco conocida, la biobolsa. A ver, cuéntanos primero, bueno, ella es diseñadora industrial, pero es maestra en desarrollo sustentable en una universidad en Australia, la Universidad de Macquire, en Australia, y que está muy muy casada con esta idea de encontrar alternativas a nuestro desarrollo como seres humanos. Cuéntanos, primero, ¿por qué estudiaste diseño industrial y luego por qué te fuiste a Australia a desarrollo sustentable? Bueno, la idea principal fue, yo soy de Oaxaca, me crié en todo este mundo cultural y alrededor de campos y de las siete regiones de Oaxaca, entonces estoy muy permeada. ¿En qué parte de Oaxaca? Porque yo conozco bien. Yo soy de la Mixteca. ¿De la Mixteca? De la Mixteca y crecí en la ciudad de Oaxaca con todos estos grupos étnicos a mi alrededor, con todos los dialectos, y me di cuenta de la necesidad tan grande que tenemos como país de conservar nuestros ecosistemas, ¿no?, y tanto desde la parte ambiental como desde la parte cultural, porque al final de cuentas ambos hacen un valor muy importante, te crean como ser humano y eso hace que te reflejes hacia tu comunidad y puedas hacer cambios importantes, ¿no?, o mantenerlos y hacerlo para las generaciones futuras, que es algo que me mueve. Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Exactamente. Y eso es algo bien importante. Oaxaca es el estado más biodiverso de la República Mexicana, pero también el estado que más impacto terrible ha tenido en la deforestación, en la pérdida de hábitats. Tiene Oaxaca la última selva alta perenifolia de importancia, o sea, con un continuum de corredor biológico que se llama Los Chimalapas, y que junto a esa selva está la Uxpanapa, y que son regiones verdaderamente cautivantes, ¿no?, por su diversidad. Exacto. Entonces, bueno, mi idea era regresar, estudiar en el extranjero, aprender de todos los grandes cerebros y regresar y aplicarlo a mi país. Y me encontré esta iniciativa, que es Sistema Biobolsa, que nos denominamos como la Revolución de la Caca. La Revolución de la Caca. Sistema Biobolsa. Bueno, pero nos encontramos quiénes y cómo, cómo fue, llegaste, te bajaste del avión y te dijeron, ¡ah, bienvenida a Biobolsa! Casi, casi. Mira, llegando aquí me encontré conexiones a través de las universidades, proyectos desde el extranjero, y empezaba a escuchar acerca de esto del gas metano, ¿no? Llegué, lo empecé a buscar, me encontré aquí a dos emprendedores, a Alex Iton y a Camilo Pagés, quienes son los... Alex Iton y Camilo Pagés. Quienes son los fundadores de esta empresa social. ¿Qué es lo que hace el Sistema Biobolsa? Creamos valor del desecho. Y estamos buscados y alineados a cuatro cosas muy importantes, ¿no? Que es un mundo sostenible, un mundo equitativo, un mundo empático, que es básico para lograr la sustentabilidad. ¿Qué significa un mundo empático? A ver, explícanos, un mundo empático. Exacto. Un mundo empático es, si tú eres capaz de sentir lo que el otro está sintiendo o lo que el otro está viviendo, entonces vas a entender y vas a cuidar lo tuyo para los demás. Bajo ese entendido, es importante que todos hagamos... hagas tu contribución en favor de las demás personas. O sea, entendamos que no somos individuos que van por el mundo sin conexiones, ¿no? Esto es un mundo sistémico. Un hilo que tú jalas tiene una correlación con otra persona al otro lado del mundo o incluso al lado tuyo, ¿no? Es algo que actualmente la sociedad no estamos entendiendo y por eso tenemos estos grandes problemas a nivel mundial, ¿no? Las contingencias ambientales como las estamos viviendo hoy en día aquí en la Ciudad de México, pero lo mismo pasa en África porque las comunidades no tienen servicios sanitarios o en Asia Pacífico, en donde hay escasez de comida, por ejemplo, ¿no? O sea, son problemas mundiales que empiezan desde uno mismo, ¿no? Entonces, el lema del sistema Biobolsa es basarse en la empatía para poder lograr cambios a nivel sistémico. Uno sustentable, equitativo, empático... Y sin desechos. Y sin desechos. Y ahí es donde entramos, ¿no? Biobolsa es una empresa social y se basa en una tecnología que es la tecnología de la biodigestión. La biodigestión es una extensión del estómago de un ser vivo. Todos tenemos un estómago y sabemos perfectamente cómo funciona. Ingresos alimento... Pues no crean que sabemos perfecta. Claro. Estamos descubriendo hoy en día, ya hicimos un programa sobre eso, la importancia de la flora, la biota, que se llama intestinal, porque hoy en día sabemos, por ejemplo, que si eres gordo o que si tienes un problema de tendencia hacia la diabetes, independientemente de tu herencia, digamos, de la parte genética, puedes desarrollar cierto tipo de metabolismo negativos o positivos. Si tienes un tipo de bacterias o no. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori. El 50% de los mexicanos la tienen. O sea, si tú estás ahorita viendo la tele y hay dos, tú y tu novia o algo así, o tu novia y tú, uno de los dos tiene, por lo menos, Helicobacter pylori, que te causa la gastritis, de la cual padecen muchísimos mexicanos, mala digestión, y puede desembocar en cáncer de estómago, simplemente por esta bacteria que es bien fácil de eliminar. O si tienes Escherichia coli fuera de su lugar, la Escherichia coli es una maravilla, es nuestra aliada del ser humano, debe estar en la cola. Por eso se llama Escherichia coli, porque está en la cola. Cuando haces popó, pues la echas, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita. Exacto. Y si la Escherichia coli no está en la cola, si no está en la panza, te da diarrea, ¿no? Así de importante es. Así de importante. Y eso lo están estudiando ustedes. Exacto. Justamente nos basamos en las bacterias que viven en nuestro estómago para generar energía. Y me vas a decir, ¿cómo? Pues tan fácil, así como de un ser vivo, nosotros comemos, se hace un proceso de digestión en el estómago y todos producimos gas, ¿o no? Eso hace la biobolsa, ¿no? Hacemos unos contenedores herméticos en el cual se ingresa estiércol de animal, en este caso de vacas, cerdos, borregos, ganado, incluso avícola, ¿no? En lo que se llama la gallinaza, ¿no? El estiércol de los gallinos. O aves de corral. Estamos hablando también en algunos pilotos ahora ya con excretas humanas. Se ingresa este contenido. Al ser este sistema fuera de oxígeno, se siguen reproduciendo las bacterias que ya vienen dentro del excremento. Sí, porque nosotros en nuestro estómago no tenemos oxígeno. Es un sistema anaerobio. Exactamente. Más bien en el intestino. Y hay bacterias aerobias y bacterias anaerobias. Las bacterias aerobias requieren de oxígeno, las anaerobias no. Y las que hacen la digestión son las anaerobias, que producen gases como el gas metano y otros que tienen cierto, digamos, olor o cierto aroma. Característicos, sí. Características, que son los pumis que nos echamos, las vacas y los cerdos y los seres humanos, todos los mamíferos, ¿no? Hasta las ballenas se echan pumis abajo en el agua. Exacto. Entonces, toda esta concentración de gases en los cuales el mayor es el gas metano, como tú bien lo mencionas, pero también hay otra combinación como ácidos sulfídricos, CO2, se va concentrando, nosotros lo almacenamos y lo dirigimos hacia puntos donde se va a utilizar en las casas para fines domésticos o productivos. Domésticos. Domésticos puede ser la estufa de la casa. Exactamente, exactamente. Y bueno, aquí, esto es la tecnología como tal, pero si lo relacionamos al contexto social de los países en vías de desarrollo, como lo es México y en todas nuestras zonas rurales, vemos muchas problemáticas, ¿no? Bueno, la forma en la que actualmente los pequeños productores en las zonas rurales se están energetizando sigue siendo a través de combustibles fósiles. Llámese leña. ¿Combustibles fósiles o leña? Exacto. Leña, algunos, cuando existen los servicios de compra de gas LP, pues lo adquieren porque es la forma más práctica que se tiene actualmente, pero no es la idónea, ¿no? Estamos desperdiciando toneladas de posibilidad de generar energía. De fósiles, claro. Y lo estamos tirando al suelo, lo cual lleva a una contaminación drástica en cuerpos de agua, en mantos acuíferos, en ríos, y es una problemática nacional muy fuerte, de la cual a veces no se habla, pero cuando uno va al campo, lo ves, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una buenísima pausa, pero el tema es interesantísimo. ¿Cómo un grupo de jovencitos, verdad, a través de una iniciativa, puede resolver graves problemas de uso de combustible en las áreas rurales y evitando un problema de contaminación muy importante a través de la caca? Biobolsa es un mundo sin caca. Ahorita regrese. Segundo. ¿Por qué? Sí. Trabajamos generando información Reporte Indio Entra la conversación Reporte Indio Reporte Indio Somos Capital Media Una prensa oportuna Una radio con experiencia Y una televisión inteligente Capital Media Síguenos en nuestras plataformas digitales Liderazgo en información Capital Media Bueno, ya estamos de regreso con Shunashi Cruz, la maestra Cruz nos está hablando de un mundo sin caca, es una parte importante de la sustentabilidad. Y entonces te encontraste con estos dos jóvenes, con Axel y con Alex y con Camilo. Sí, ellos iniciaron todo este proceso entendiendo la tecnología de la biodigestión de la cual te comentaba, que no es algo nuevo. ¿No? O sea, los antiguos egipcios utilizaban este proceso en las pirámides para poder hacer la combustión y tener iluminación dentro de las pirámides. Pero ha sido una tecnología que está lejos del alcance de la mayoría de los productores, en este caso de los productores agropecuarios rurales de pequeña escala, ¿no? Bueno, existen biodigestores de tamaño industrial en los países nórdicos, en Alemania, en Holanda. Muy bien, en Alemania, por ejemplo, enormes biodigestores. Como parte normal del sistema energético del país, incluso en Estados Unidos. Pero en México solo se tenía para el sector del grande productor, el productor industrial. Las grandes granjas porcinas, las grandes ganaderas. Ganaderas, exacto. Y son materiales que tienen una durabilidad de hasta 30 años, sin embargo son muy costosos y necesitas un subsidio bastante grande por parte del gobierno para poder adquirirlo. Y un pequeño productor era inimaginable que podía llegar a tener este tipo de tecnología. Alex y Camilo idean la forma, ya como un modelo de negocios, de poder bajar esta tecnología al sector que no estaba alcanzando y que tenía una necesidad importante y que tenía un potencial enorme de tener beneficios inincalculables con el biogás, ¿no? Entonces se crea todo este programa en donde se patenta el biodigestor que es de fácil construcción, es modular, tiene muchísimas ventajas, se puede armar en sitios, se arma en dos horas. Además, paralelamente a la tecnología se crea todo un programa de educación con el productor, porque vamos bajo la idea de yo no te pongo algo que tres meses después va a estar tirado. No sirve, ¿no? El chiste es crear. O que sea muy complicado. Porque sea de difícil uso y de difícil mantenimiento. La idea del sistema biobolsa es algo fácil, algo que se integra a la vida del productor, algo que todos los días se levanta y lo pueda ver y ese mismo día pueda sentir el beneficio de prender su estufa y ver la flama y cocinar, ¿no? Entonces, a la par, como un programa fuerte de sostenibilidad, como un modelo de negocios también, lo que se cree es educar al productor, no como una lección, sino como un aprendizaje profundo. Que lo adopte, digamos, el programa. Exactamente. Y esto es lo que nos está diciendo Shunashi. Es algo bien importante. ¿Cómo vamos a lograr que a estos niveles, digamos, pues de pobreza, de escasez de recursos, a nivel muy atomizado en nuestro campo mexicano, se pueda tener un beneficio a través de un biodigestor que sea armado por ellos mismos, ¿no? Como dice Shunashi, de que el primer día que lo instalan puedan prender la estufa y sale una flama en vez de usar leña. El problema de la leña en México es gravísimo porque todavía, pues cerca del 20% de la energía primaria de este país, aunque no lo parezca ya bien entrado del siglo XXI, sigue siendo la leña. Y eso de cocinar, por ejemplo, dentro de las, pues, viviendas, ¿no?, de los agricultores, de los campesinos, que están bastante cerradas, con anafres, que usan carbón, que usan leña, causa una cantidad de enfermedades respiratorias impresionantes. Las mujeres indígenas que están todo el día frente al comal, envejecen mucho más rápido que una mujer urbanita. Y lo vemos, hay mujeres de 40 años, que yo he visto en Oaxaca, por ejemplo, que parecen de 70. Y tiene que ver precisamente con esta contaminación intramuros, que es bastante, bastante grave. Sí, la contaminación por humo dentro de los hogares. Y sí, esto que tú mencionas es uno de los pilares que nosotros atacamos con el sistema Biobolsa, ¿no?, con el equipo. Ahí tenemos tres, ¿no?, la parte social en la que entran estos beneficios de salud. Como tú bien lo dices, estamos desplazando el humo, que es una de las principales causas de enfermedades crónicas pulmonares en mujeres y niños en zonas indígenas de nuestro país, en diferentes grupos étnicos. Tenemos el estiércol al estar en la intemperie. Es un cultivo perfecto para diferentes tipos de bacterias que pueden... Y vectores, moscas, vequitos, etc. ...que proliferan de manera importante y pueden ser una plaga que afecta la salud tanto de los niños como de los productores. Y hago énfasis en los niños porque es un problema realmente importante porque son nuestras siguientes generaciones. O sea, ¿qué les vamos a dejar? Ya de por sí estamos en muy mal camino, pero estamos tratando de reversirlo con este tipo de iniciativas como lo de sistema Biobolsa. Y la otra es el agua, ¿no? O sea, todos los desechos, las granjas porcinas de mediana escala, muchas tienen prácticas, no un buen tratamiento de sus desechos, van terminando la barranca y entonces los siguientes tres pueblos están bebiendo agua contaminada, ¿no? Entonces, estos... Río abajo, se tira simplemente a una barranca, llueve, se baja todo el estiércol... Sin mencionar todo el daño que estás causando al hábitat acuático, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte en el sentido de saneación que estamos atacando con el tratamiento de los desechos. Por otro lado, tenemos la parte ambiental, ¿no? Sabemos por la ONU y por la FAO que el proceso de la ganadería industrial es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por el gas metano. Una molécula de gas metano, que es CH4, o sea, un solo carbono, es la molécula orgánica más pequeña que existe en la naturaleza, tiene un efecto de gas invernadero, o sea, de calentamiento de la atmósfera, 23 veces lo que el dióxido de carbono. Exactamente. Y es la mayor concentración que se tiene en la fermentación del estiércol. Ahora, existen 3.3 millones de microproductores en el país, tan solo 3.3, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de desechos que se están elevando a la atmósfera con gas metano, ¿no? Entonces, estamos mitigando por eso. Y por otro lado, tenemos la parte económica y las condiciones socioculturales en las que vive un pequeño productor, ¿no? Sabemos que no es nada fácil ser ganadero, mucho menos con el cambio climático que está afectando los ciclos agrícolas y por ende la economía de estos pequeños productores. Entonces, cada vez es más difícil para ellos ser sostenibles económicamente dentro de sus actividades, ¿no? Sistema Biobolsa, por un lado, los energetiza y por otro lado, les genera un remediador de suelos y un fertilizante orgánico. Eso es bien importante. Que va directamente a sus cosechas. No solamente a la energía, ¿sí, no? El fertilizante orgánico. Y está aprobado el biol, que es como se conoce, está contemplado por la FAO como el oro marrón. O sea, es un concentrado de los nutrientes que necesita el suelo para poder ser productivo. O sea, los lodos resultantes de esta biodigestión en la biobolsa son un abono extraordinario. Extraordinario. O sea, hay estudios a nivel mundial, incluso nosotros aplicaciones que estamos haciendo en diferentes cultivos endémicos. Trabajamos con el chile habanero en la zona de Yucatán. Tenemos un programa en coordinación con el Instituto Internacional de Recursos Renovables, fondeado por la Fundación W. Kellogg, y en la zona maya. Y entonces estamos haciendo pruebas en cómo es mucho más productivo el chile habanero, la producción del chile habanero, con diferentes fertilizantes y con el biol. Entonces, la Universidad Autónoma de Yucatán, tenemos estos estudios en donde comparamos, ¿no? Y las muestras son impresionantes. Tú ves un chile fertilizado con agroquímicos de este tamaño y un chile habanero fertilizado con biol, mucho más vigoroso, con un color mucho más intenso. Y menos contaminación. Totalmente, ¿no? Entonces cerramos. Bueno, y menos costo, porque el problema que se tiene muchas veces es de que se endrogan los campesinos, ¿no? Luego no tienen con qué pagarlo. Exactamente. Ya no les prestan, etcétera. Sí, está esta situación muy complicada del pequeño productor y del productor de subsistencia, ¿no? Que tiene una agricultura de autoconsumo. Entonces, simplemente con la operación de... Granitos, una hectárea o media hectárea para cultivar sus besitos. Y justamente hablando de eso, estamos hablando de que hay pequeños productores a diferentes escalas, ¿no? Tenemos aquel que es, justamente le llamamos de autoconsumo, que tiene a sus animales de traspatio hasta aquellos que tienen 200 cabezas de ganado. Entonces, el sistema Biobolsa se adaptó a todos estos tamaños y hace un diagnóstico, un veto, una evaluación del productor y sabemos, bueno, esta persona necesita dos horas de gas al día porque es suficiente para sus necesidades y tiene tres hectáreas. Entonces, tenemos 11 tamaños base con los cuales podemos atacar un mercado enorme. Ah, qué interesante. Tienen como quien dice una matriz, ¿no? Para tal extensión, con tal número de habitantes, de familias, etcétera, se requiere tantas horas de gas. Esto son tantos litros, ¿no? Que se deben a tantos kilos de gas metano y para eso se requieren tantos kilos de caca. Exactamente, estamos pensando que para el sistema más pequeño que te produce dos horas de biogás al día, para una familia de cuatro o seis personas, se necesitan 20 kilogramos de estiércol. 20 kilogramos, dos horas al día de gas. Bueno, tenemos una pausa brevísima, pero regresamos con este tema que está interesantísimo, un mundo sin caca.